GILUNDAYE COBIAO GILUNDAYE COBIAO SOTE DIGAO SOTE DIGAO SHUJI CHAI KELEN LAM GILUNDAYE COBIAO GILUNDAYE COBIAO SOTE DIGAO SOTE DIGAO YIKI SHUJI CHAI OY GILLELA KILLELA BANDY GILLELA MUDARELA PESHUJI PAYA PESHUJI PAYA SARE CHAIEN KIPHU CHI CHAI SARE CHAIEN KIPHU SARE CHAIEN KIPHU GILUNDAYE COBIAO GILUNDAYE COBIAO SOTE DIGAO SOTE DIGAO YIKI SHUJI PAYAO GILUNDAYE COBIAO SOTE DIGAO GILUNDAYE COBIAO GILUNDAYE COBIAO GILUNDAYE COBIAO Chau bien, chau bien Quiero vivir trUe развития Ya que seguirá Chau bien, no te llamo Mi corazónreeya Aqu opposición ah y el gama gay gay yama gay hola de manga sus oseema juvla suha te bristo chicha manga chicha volga bari he gaita hola ya te ovo Amén Amén ... Gracias por ver el video